Lo que sentimos es que están rechazando esa mano que le estamos tendiendo a modo de iniciativa. Las iniciativas y propuestas que además están siendo aprobadas por ellos mismos, porque hay muchas de las propuestas, y de hecho no tenemos ningún inconveniente en facilitaros esa información, muchas de las propuestas que presenta el Partido Socialista ya no es solo que la voten el resto de grupos de la oposición, donde está la mayoría, sino que es que el propio equipo de gobierno la vota favorablemente. Entonces, cuando tú dices que hay una unanimidad en las propuestas que se presentan, lo único que tiene que hacer usted es llevarlas a cabo. Miren ustedes, cuando se hacen los ofrecimientos en prensa, yo desde luego es mi tradición y mi formación política, aunque habla con las personas, pero en cualquier caso, esto Fran González lo conoce ya, lo conoce en persona, en cualquier caso, la semana que viene haremos una convocatoria, se lo mandaremos de forma oficial, el acuerdo de estabilidad al Partido Socialista, pero el señor González no puede decir que no lo conoce, porque entonces está faltando a la verdad.